hola qué tal a todos el día de hoy vamos a utilizar mysql como desarrollador ejecutándolo a través de podman podman es un gestor de contenedores un motor de contenedores de reciente aparición compatible con el estándar o si o si open container initiative que originalmente fue liberado por docker y pues se está utilizando bastante como alternativa entonces vamos a aprender a instalarlo sobre oracle linux y a utilizarlo de una forma fácil para desarrolladores lo primero que debemos de tomar en cuenta es que dentro de las distribuciones enterprise linux se entiende a ser red hat ahora con linux e incluso rocky linux vamos a encontrar meta paquetes y todo lo relacionado a podman se encuentra dentro del meta paquete container tools incluido podman como ejecución build a para crear el contenedor y algunas otras herramientas entonces lo más conveniente es instalar el meta paquete container tools una vez instalado dentro de nuestro sistema esto va a llevar aproximadamente 15 minutos nosotros tenemos las herramientas de línea de comandos para gestionar contenedores y de hecho lo único que cambia respecto a docker es que en lugar de docker utilizamos podman por ejemplo acá verificó qué imágenes están dentro del sistema junto al proyecto podman algo que se ha hecho popular es podman de esto que es un administrador de escritorio que está disponible para windows linux y mac y en el caso de linux mi recomendación es instalarlo a través de flat pack como estoy haciendo en este momento así mismo pues para conectarnos y comprobar la conexión hacia la base de datos voy a utilizar de viver que también se encuentra disponible en fat flat pack y desde mi punto de vista es la forma más fácil de instalar y ejecutar estas dos herramientas en una estoy mostrando cómo se hace en línea de comandos y en la otra pues como lo harían directamente en el navegador web lo importante es que sepamos que son herramientas para gestionar la carga que se va a ejecutar dentro del contenedor entonces esperamos a que esto descargue y vemos que podman ya se encontraría dentro de mi sistema en el caso de de viver si ustedes hacen clic en instal y ya tienen el sistema preparado automáticamente sale la tienda de aplicaciones y deberíamos de tener de viver instalado en el sistema ahora bien mientras esto finaliza algo que les quiero comentar es que existen usos avanzados en producción de bases de datos sobre podman pero lo que vamos a hacer no es el uso avanzado es el uso que yo como desarrollador tendría y los aspectos mínimos para tener una base de datos contra la cual puedo programar aspectos importantes tengo que conocer cuál es el puerto de la base de datos debo decidir si la base de datos es volátil o no o sea que se borra cada vez que reinicie el contenedor y sobre todo pues debo de fijarme bien al momento de arrancar la aplicación vemos que acá yo ya tengo podman de esto que me entre otras cosas me permite gestionar contenedores bots que serían contenedores dentro de un contenedor adicional y también me permite gestionar mis imágenes todos los comandos que yo ejecute acá son equivalentes a los de docker como mencioné anteriormente y primero procedo a descargar mysql con podman pool vemos que se nos ofreció tanto el registro de contenedores de oracle como el de docker que son los que vienen configurados por defectos en oracle linux y una vez que tenemos la imagen si lo quisiéramos hacer de forma gráfica podríamos crear el contenedor directamente en la interfaz gráfica siempre y cuando conozcamos los datos por ejemplo acá yo intento lanzar el contenedor y se me va a mostrar un asistente con todas las opciones predeterminadas de la mayoría de contenedores ahora bien mi opinión respecto a eso es que es más fácil hacerlo desde la línea de comandos si nosotros vemos la página oficial de mysql en docker se nos indican varios aspectos importantes que la verdad es más fácil de llenarlos en la línea de comandos entonces vamos a ejecutar mysql en modo destrucción o sea que se borre al momento de salir del contenedor ejecutamos entonces podman rom nombramos con un nombre fácil a nuestro contenedor y posteriormente establezco con el parámetro menos menos rm que se va a borrar el momento que finalice el contenedor asimismo y emulando el comando que se me sugiere en la página de docker de mysql yo establezco un password de root y una vez que establezco el password de root para poder conectarme desde mi sistema hacia el contenedor tengo que abrir el puerto en el momento que estaba grabando el vídeo no recordaba cuál era el puerto de mysql pensé que la información iba a estar en la página pero al final del día es algo que ustedes pueden encontrar con un simple google con una simple consulta google que fue lo que yo hice en este momento y para no hacer larga la historia el puerto es el 3306 entonces la estructura de esta parte del comando es el puerto que yo quiera desde el exterior por ejemplo 3306 exterior va hacia el interior del contenedor y esto se puede alterar sobre todo el exterior una vez que establecido entonces el puerto lo que me queda es finalizar el comando indicando cuál va a ser el contenedor aquí lo establezco en modo detach para que no se vea el log en esta misma terminal sino que quede el registro en background y quiero ejecutar el contenedor mysql latest una vez entonces que yo ejecute el contenedor vemos que podman ya reporta que el contenedor se encuentra en ejecución podría lanzar una terminal se vea un sumario y tengo toda la definición del contenedor por si yo quiero ver algún aspecto avanzado de nuevo todo esto se podría hacer en línea de comandos pero podman de esto me facilita la gestión ahora bien conectémonos para conectarnos lo único que vamos a necesitar es un driver y además de data grip que es un software comercial a mi punto de vista el más fácil es de viver utilizamos el asistente de mysql nos vamos a conectar al localhost 3306 y un dato que podría causarles duda es cuál es el password el password fuese el que colocamos en la variable de entorno de podman y asimismo cuál es la base de datos si yo quisiera establecer y crear una base de datos desde el inicio del contenedor existe una variable denominada mysql database sin embargo en este momento yo no la escribí pero hago la salvedad entonces compruebo la conexión el mismo asistente de de viver descarga desde maven central el driver y tengo que ajustar un parámetro final que me permita descargar los certificados hecho esto yo puedo probar la conexión y vemos que ya me conecte a mysql cuál es la ventaja no tengo que instalar nada en el sistema mi sistema no queda lento porque después quedaron algunas cosas que no pude desinstalar entonces esto es una ventaja que yo veo a utilizar bases de datos con docker y podman puedo por ejemplo crear una base de datos y todo el trabajo que yo hago en la base de datos en este momento si apagó el contenedor se va a perder porque por el parámetro menos menos rm esto es ideal si ustedes lo que están haciendo es pruebas rápidas si no quieren que el sistema quede sucio vamos a llamarle así entonces podemos detener la ejecución del contenedor que va a pasar cuando detenemos el contenedor vemos que en la interfaz de postman de una vez desaparece puedo ejecutar el comando sin el rm el digamos así el comportamiento de lo que acabo de hacer debe de ser exactamente el mismo que acabamos de hacer que el contenedor arranca y me puedo conectar a él de hecho ni siquiera cambió las credenciales pero en esta ocasión vemos que bugs desapareció porque se fue borrado en el cuando detuvimos anteriormente la base de datos hagamos una segunda prueba en esta segunda prueba yo ya no usé el menos rm puedo detener el contenedor vemos que ya no desapareció y de hecho yo podría ver dentro de ps-a que el contenedor sigue viviendo en mi sistema lo que implica que puedo volver a lanzarlo y esperar que los datos se encuentren ahí los blogs por ejemplo continuaron y una vez me vuelvo a conectar a la base de datos ahora sí la base de datos books se encuentra ahí yo sé que este vídeo pues no me da usos avanzados de maya sql pero si les da una idea de qué tan rápido ustedes pueden iniciar una base de datos con la cual se pueda programar y de hecho esta es la que vamos a utilizar en los siguientes vídeos no se olviden de compartir y nos vemos en un próximo contenedor